Lo que estoy a punto de explicarte ahora son datos y no opiniones. Una persona que no tiene documentos en los Estados Unidos sí puede abrir una cuenta bancaria, sí puede crear historial de crédito, también puede obtener tarjetas de crédito y si se lo propone, escuchen bien, si se lo propone, hasta puede comprar una casa en los Estados Unidos. Ahora les voy a explicar cómo hacer este procedimiento correctamente. Para que ustedes puedan abrir una cuenta bancaria, en algunas ocasiones hay bancos que solo le exigen su pasaporte, pero hay otros bancos que les van a pedir un número de identificación, un Tax ID, más conocido como un número ITIN. Este número ustedes lo pueden obtener, si no saben hacerlo, pueden ir a cualquier persona que sea preparador de impuestos y ahí pueden hacer el proceso de obtener un número ITIN. Es importante si ustedes quieren, ya sea abrir una empresa en los Estados Unidos, también pueden abrir una empresa, pueden crear historial de crédito, obtener tarjetas de crédito. El número ITIN es muy importante, así que se los recomiendo que lo obtengan. Ahora, una vez ustedes ya abren una cuenta bancaria, lo primero que tienen que hacer es pedir una tarjeta asegurada, una tarjeta prepagada. ¿Qué bancos proveen esta tarjeta? Banco de América, Capital One, esto lo pueden hacer hasta en línea. Pueden ir a capitalone.com o a bancodeamerica.com y buscar una tarjeta prepagada que en inglés se llama Secure Card. Una vez ustedes ya obtienen la tarjeta asegurada, tienen que utilizarla correctamente, utilizarla para gastos mínimos de 50 o 100 dólares y pagarlos por completo todos los meses para que puedan crear historial de crédito. Es muy importante que ustedes sean responsables para que puedan crear historial de crédito y siempre pagar a tiempo teniendo buenos hábitos. Amigos, hay muchas personas en los Estados Unidos que con un número ITIN tienen empresas, tienen hasta una casa o hasta dos en algunas ocasiones, porque tal vez ya crearon una familia, tienen hijos y tal vez su esposa o puede ser viceversa el esposo. La mujer sí tiene documentos y la mujer no, pero la mujer se ha dado la tarea de crear historial de crédito y ya puede poner hasta a su nombre una casa y tener hasta un negocio. Puede ser un negocio pequeño. Con un número ITIN pueden abrir una LLC. Esto le abre un mundo de oportunidades a las personas que de verdad quieren crecer en los Estados Unidos. Personas emprendedoras, personas que de verdad, una vez ya cruzaron esa montaña gigante de llegar a Estados Unidos, pueden seguir cruzando más montañas, pueden tener objetivos más grandes. La verdad que sí se puede. Personalmente he visto personas, testimonios que con un número ITIN han podido lograr muchas cosas que personas que tienen un número de seguro social y tal vez son hasta ciudadanos o residentes de los Estados Unidos no pueden lograr comprar una casa. Sí, es más difícil que para una persona con un ITIN le van a pedir un depósito mucho más alto que lo que le piden a una persona que tiene un número de seguro social. Para una persona con un número ITIN, esto va a depender de la ciudad o del estado donde vayan a comprar la casa y les pueden pedir entre un 15% a 20% de depósito para poder comprar una casa. Ahora, una persona que tiene el número de seguro social es un poco más fácil. el proceso porque hay dos tipos de programas con el que pueden comprar. FHA que les pide el 3.5% y convencional que les pide el 5%. Entonces, esto va a variar mucho. Ahora, crear crédito si es bueno. Crear un negocio es bueno. Una persona emprendedora puede crear un negocio en los Estados Unidos con un número ITIN, amigos. Sí se puede, lo pueden lograr. La verdad que solo tienen que ponerse objetivos. Y sí, en algunas ocasiones si tienen que trabajar, un trabajo está bien. Un trabajo a nosotros nos dignifica. Yo fui una persona que trabajé varios trabajos. Lavaplatos, barrendero, de todo. Hice de todo cuando yo tenía 18, 19, 20 años. Cuando salí de mi bachillerato y después cuando estuve en la universidad y miré que ya no podía seguir trabajando porque no podía mantener, trabajar e ir a la universidad a la misma vez. Entonces, decidí emprender, trabajar, buscar cosas que hacer y tuve que dejar la universidad a un lado. Pero aún así, mi método de emprendimiento es muy diferente al de ustedes o al de otras personas, pero yo siempre quise crecer, siempre quise buscar. Entonces, vuelvo y repito, hay personas que sí han tenido éxito con un número ITIN y estamos hablando de muchas personas. Así que ustedes lo pueden lograr. Si ustedes llegaron a Estados Unidos y tienen las ganas de crecer y hacer dinero, de poder mejorar sus finanzas del hogar por su familia, porque ustedes tienen el por qué. Un por qué puede ser sus hijos, su familia, sus padres, muchas otras cosas. Entonces, en Estados Unidos hay un mundo de oportunidades y un número ITIN es muy bueno para todos ustedes. Así que no se dejen influenciar por personas que no quieren crecer en los Estados Unidos. Si ustedes quieren crecer, tienen que tomar las oportunidades porque no siempre se les van a dar. Tienen que buscarlas también. En ocasiones tienen que ustedes buscar esas oportunidades. Tienen que hacer los procesos. Muchas personas solo quieren obtener resultados, pero no quieren vivir un proceso. Y el proceso está para las personas que no tienen documento en que tienen que trabajar fuerte. A eso vinieron. Tienen que buscar cómo obtener una cuenta bancaria, crédito para poder crear una empresa y también que la empresa pueda generar ingresos, ganancias. Y después, si empiezan a crear una familia, puedan comprar una casa en los Estados Unidos, que es el sueño americano para poder vivir cómodamente y no tirar tanto dinero a la basura en la renta. Pero todo está en la preparación. Es muy importante que si ustedes quieren comprar una casa, tienen que estar preparados. Tienen que tener ahorros. Tienen que tener un depósito. Tienen que tener costos de la casa. Se pagan impuestos por las casas anuales. Eso también lo tienen que tomar en cuenta. No todo es tan fácil algunas veces como otra gente lo pinta. Hay que tener un pensamiento crítico. Sí es cierto. Pero sí se puede lograr si ustedes tienen metas y ustedes comienzan a escalar poco a poco esas metas. Hay muchas personas exitosas que no tienen documentos y aún así siguen demostrando que sí se puede. Hay muchos latinos de diferentes nacionalidades. Puede ser mexicano, hondureño, nicaragüense, venezolano, colombiano, cualquier otro país. Amigos, sí se puede. Lo pueden lograr solo es de que ustedes se pongan la mentalidad de que quieren llegar tan lejos como usted lo crea posible. Solo usted es el dueño de su futuro. Así que espero que esta información les ayude, amigos, porque el conocer es el poder que ustedes van a obtener siempre. En otras palabras, el saber es poder. Y si ustedes conocen, siempre buscan opciones, siempre tienen ese pensamiento que quieren lograr cosas, lo van a lograr. Así que amigos, saludos.